Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, hoy estamos en una entrevista muy especial porque estamos con Lupita Cuaucle, que es la presidenta del sistema DIF municipal de acá en San Andrés Cholula. ¿Cómo estás Lupita? Hola Edmundo, un gusto saludarte, gracias a todos centralitas y centralitos seguidores. Seguidores, todos nuestros centralitos están muy pendientes precisamente de este tema del abrigo que están ustedes encabezando en San Andrés Cholula. ¿Cómo van con esta? Porque hace falta, estamos creo que en el Frente Frío número 14 y todos los que vienen. ¿Cómo van con esta dinámica? Pues es nuestra segunda colecta, digo la verdad ya hace un año tuvimos la participación de toda la ciudadanía, logramos juntar alrededor de 3 mil abrigos, suéteres, cobijas y bueno la verdad es que fue muy buena la participación. En esta ocasión queremos superar esa meta y que pues más personas vulnerables puedan obtener este beneficio más en esta época de frío. La verdad es que ya se sienten los fríos y pues hacemos la invitación a toda la ciudadanía a que se sumen solidariamente a esta gran campaña. ¿Y cuál es, digamos, cómo puede ayudar la gente? ¿Cómo pueden acercarse? ¿Cuáles son los puntos para que vayan llevando sus abrigos? Sí, donando un suéter, una chamarra, una cobija, todo lo que tenga que ver con ropa invernal, no importa la edad, puede ser nuevo o de uso en buenas condiciones, eso es muy importante y limpio, que eso también es bastante, que es importante también mencionarlo y pues invitamos a todos a que se sumen. Nosotros estamos haciendo la colecta aquí en DIF municipal, estamos en horario de atención de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nos encontramos ubicados en Maximino Ávila Camacho 606, a un costado de la iglesia de Santiago Chicotenco, también en Palacio Municipal los esperamos también para que puedan hacer su donación, ahí en los módulos de atención ciudadana se pueden acercar y hacer directamente el donativo de abrigo solidario de cobijas y en casa de día. De verdad pueden acercarse también a través de nuestras cuentas sociales, redes sociales, Facebook, DIF municipal o a través de mi cuenta personal Lupita Cuaucle, ahí nos pueden seguir y pedir mayor informe con respecto al tema de abrigo solidario. Esta campaña iniciamos desde el 22 de octubre, hemos venido pues promocionando para que más gente se sume y sea, pues se le toque el corazón, es muy importante que hagamos esta donación y pues más por los tiempos de frío que se sume. Porque aparte son épocas de celebrar, son épocas que mejor que usted pueda ayudar a la gente con ese abrigo que seguramente a su hijo o a su marido porque en Bordeaux ya no le quedó, pues vaya, limpiélo, lávelo y llévelo a estos lugares. Entonces los tres lugares de ubicación para los, bueno, para suéteres, cobijas y todo esto son DIF municipal, acá la presidencia municipal y ¿qué otro punto dijiste? Casa de día. Y casa de día. Entonces la dinámica, digamos, ha sido bastante excepcional a partir del año pasado. ¿Qué memoria o qué recuerdo te llevas de la campaña pasada que quieres que se repita? Pues ve el rostro de la gente. La verdad es que cuando tú llegas y ves la necesidad y la situación en la que se encuentra, el hecho de que en este momento se sientan confortados de que les llegues, lleves un abrigo, una cobija, de verdad que eso es lo mejor. Igual si se quieren sumar a participar, a entregar directamente estos abrigos, estamos en la disposición para que se vengan con nosotros, se sumen a participar y puedan entregar ustedes personalmente ese abrigo. ¿A partir de cuándo los entregan? El 8 de diciembre es nuestra entrega, por eso los invitamos a que lo más pronto posible se acerque y donen un abrigo. Que si también, aunque acabe diciembre, digo, acabe noviembre, no quiere decir que acabó la colecta, ¿no? Pueden continuar entregando todavía la primera semana. Así es. Y como dices, ¿no? Apoyar a, este pues, porque van a hacer falta manos y voluntarios. Sí, manos y voluntarios para que puedan entregar directamente ustedes y se den cuenta realmente de lo que significa el estar cercano a la ciudadanía y ver también, ser solidarios, ser participativos y lo mejor de todo es que puedas tú entregarle de mano a mano a una persona que necesita en estos tiempos de frío un abrigo. Y que se note esta calidad humana que, pues, que también es parte de, yo creo que de, de, de todos los sanandreseños, ¿no? O sea, es, es algo muy padre y se notó también en tu informe de actividades, recientemente lo estábamos platicando fuera de cámaras, que fue un, fue un momento muy emotivo. ¿Cómo te sentiste? Muy emocionada, la verdad es que emocionada y contenta porque, pues, tuve a toda la gente que, pues, son amigos, gente que ha apoyado, que ha sido parte de, de, de todo este tema de apoyo, asociaciones, presidentes de los subsistemas, todos, todos los que se han sumado a este, a este, a esta institución en actividades, la verdad es que me siento muy contenta de todo el apoyo y, bueno, en especial de todos los beneficiarios. Tener a todos ellos, a la sociedad, que han dado muestra del trabajo que se ha hecho y el equipo que tenemos en DIF, creo que eso es lo que me, me, me conmovía, eh, claro, a mano de mi esposo Mundo Clateo, el presidente, que sin duda ha sido fundamental para también sacar adelante el trabajo de DIF, eh, eh, como tal, pues, las diferentes secretarías y, y empresarios y asociaciones civiles. Entonces, la verdad que para mí era muy emotivo dar muestra de que si todos nos unimos, si todos trabajamos hacia un mismo objetivo, podemos lograr grandes cosas. Porque aparte les toca hacer el rostro bonito de la administración, la cara amable, agradable y, sobre todo, un poquito alejado también de esos temas políticos, ¿no? Pero es, es, se sentía el ánimo, ¿no? De la gente que te quiere mucho acá. Sí, 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 la verdad es que soy muy agradecida y bendecida, eh, tengo mucha gente que, que me aprecia y, bueno, creo que es mutuo el cariño que siento por ellos, creo que por eso se siente mal y agradezco de verdad a todos por, por siempre apoyarme y, y por toda la gente que ha, que se ha sumado durante el transcurso de mi vida para aportar algo, para decir, oye, mira, puedes funcionar así. Y, y bueno, al, al final ha sido parte de, también del aprendizaje. La verdad que fue muy, muy emotivo, digo, no, era inevitable llorar, la verdad es que, eh, digo, tantito los nervios y tantito la emoción, pues, imagínense, yo no podía con todo, con todo. Sí, sí, la verdad, fue un buen momento. Y, ¿tienes algún plan, algo que puedan arrancar, que se pueda revelar de cómo va a venir el trabajo del DIF para el 2023, alguna campaña? Que se pueda decir, eh, digamos, para no quemar también la, porque yo me imagino que tiene mucho trabajo, muchos programas en puerta. Pero, más o menos, algo de lo que podamos esperar. Traemos un trabajo en coordinación con las diferentes instituciones del, del, del municipio en el tema de adicciones. La verdad que es una problemática que ha venido atacando mucho, eh, en los jóvenes y niños del municipio. Para mí, sí es prioridad llegar a ellos. Como tal, traemos, eh, 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 escuelas sin violencia, que es un programa que, que tenemos, acercando a las escuelas, donde llegamos, llevamos el tema de bullying, de, de cero violencia, del respeto, valores. Pero, qué mejor, también acompañado sobre pláticas de, de adicción, que es algo que, sí es importante comentarlo. Y, bueno, que... ¿Han visto algún repunte del consumo de la droga? Digo, lo hemos visto porque, bueno, los maestros se acercan pidiendo apoyo, más por el tema psicológico. También a raíz del tema de la pandemia. Claro. Generó mucha inestabilidad en salud mental. Y, por eso, es importante llegar con todos los jóvenes a apoyarlos a, 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 con psicólogos, con terapias, para que ellos puedan cambiar, eh, y, bueno, de hacer un entorno diferente en su vida social. Al final, ellos son el futuro, o, mejor dicho, ya el presente, el presente. Son una semilla y que si no los regamos bien, si no estamos al pendiente de ellos, difícilmente vamos a poder lograr algo bien en nuestra sociedad que vamos a dejar. Entonces, digo, es parte del trabajo que ahorita venimos haciendo. Y, para nosotros, es importante seguir trabajando en, en esta acción. ¿Con el tema de violencia a la familia? ¿Van a tener algún tipo de, también, de pláticas? Sí, de hecho, nosotros hemos llevado, eh, escuela para padres, también pláticas para papás. Va en coordinación también con, con, con el acercamiento con los jóvenes. Eh, y, bueno, nosotros, ustedes saben que, pues, hemos, vamos a seguir con las, el tema de las jornadas. Jornadas, jornadas de acercamiento con la ciudadanía, jornadas de salud, jornadas de salud para las mujeres, papá Nicolau, mastografías, que son totalmente gratuitas y que son al servicio de, de toda la sociedad. Igual, no vamos a hacer a un lado el tema de la, de, del tema de inclusión con las personas con discapacidad. Venimos trabajando con todos ellos y, nuevamente, estaremos ahí teniendo acercamiento con la gente que no pudimos llegar, en esta ocasión, en el apoyo de personas con discapacidad. Creo, eh, por falta de, eh, pues, ¿de tiempo, presupuesto? Presupuesto, presupuesto, sobre todo, porque, digo, a veces es, digo, por más que quiera uno llegar con todos, es complicado, pero hemos caído ahí varios programas de apoyo para las personas con discapacidad y seguiremos trabajando para ellos. Pero son una administración súper humana, desde que vimos la colocación de los lactarios, ¿no?, dentro de la misma presidencia municipal, yo creo que en muy pocos lugares del Estado, sino es que en los pocos municipios que están haciéndolo, son, son, son en San Andrés, ¿no? Y es bastante interesante también estas dinámicas. Sí, necesitamos, eh, creo que ya, o mejor dicho, la ciudadanía, eso es lo que busca, gobiernos cercanos, gobiernos ciudadanos y, y el gobierno que encabeza mi esposo Edmundo ha sido parte de, de ello, o ser cercano a la ciudadanía para ofrecer mejores servicios. Y a través del lead municipal, ¿qué mejor que hacerlo de la mano de ellos y estar al pendiente de todos los beneficiarios? Y también toda tu labor, toda tu labor, Lupita, la verdad, muy humana, muy cercana a la gente. Gracias por esta entrevista. Gracias Edmundo. Y que lleguemos a la meta de los abrigos, eh, recordemos esto, no se les olvide, la última semana de lo que queda de diciembre, primero, perdón, la última semana de lo que queda de noviembre, lo que viene de diciembre, para estar apoyando en esta ventana dinámica de los abrigos. Por favor, súmense. Empresarios también. Sí, todo, todo, todos los sectores de la sociedad, los esperamos aquí en San Andrés, los esperamos en el DIF municipal para que se puedan sumar, necesitamos ayudar a esa gente, a la gente más vulnerable de nuestro municipio, y estamos aquí a la hora. Gracias. Muchas gracias. Gracias amigos, ya saben que para tener más información, no solamente de todo el trabajo que está haciendo Lupita Cople, acá en el DIF, en el sistema DIF municipal de San Andrés, sigan pendientes de la información de Periódico Central, de Página Negra, de Revista Rayas. Les vamos a dejar también por acá la nota informativa con todos los detalles de esta colecta y dónde pueden acudir, por si se les pasó algún dato. Y, pues nada, necesitamos manos y necesitamos abrigos. Así que sigan pendientes de las redes de Periódico Central y de lo que pueda ser San Andrés Cholo. ¿Dónde te encontramos en redes sociales a ti? Mi página es Lupita Cuaucle, también Instagram, Lupita Cuaucle, Guadalupe Cuaucle, y en Twitter también estoy como Lupita Cuaucle. Así la encuentran también por si quieren hacer cualquier comentario, duda o solicitud también de apoyo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y pues vamos a estar pendientes de eso y mucha información. Muchas gracias.